El Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió por unanimidad tres procedimientos de queja en materia de fiscalización en contra del candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. La autoridad electoral le impuso tres multas que ascienden a un total de 739 mil pesos al comprobarle al candidato financiamiento irregular por 12 millones 800 mil 329 pesos, así como la triangulación de recursos y participación de servidores públicos durante la etapa de apoyo ciudadano. El órgano electoral acordó dar vista de la situación a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por la probable comisión de un ilícito, al SAT, así como a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León. Es una mala noticia que se hayan dado estas prácticas en el proceso electoral en curso, mas hubiera sido una noticia terrible que el INE no las hubiese detectado, documentado y sancionado oportunamente. Pero tanto el retraso en los registros de operaciones en las campañas, como lo sucedido durante las precampañas, muestran que eventualmente hay actores en estas contiendas que apuestan a la simulación o al ocultamiento de operaciones. El mensaje es claro, cero tolerancia y cero impunidad a quienes financian sus actividades políticas de forma ilegal. El INE no cejará. La posibilidad de combatir la corrupción política no es una tarea para dejarse a la próxima generación. Aquí y ahora es posible defender el juego limpio y rescatar las prácticas y los valores irrenunciables de la democracia. El INE vuelve a hacer un llamado a las y los candidatos a un cargo de elección el próximo primero de julio para que se cumpla escrupulosamente con sus obligaciones en materia de fiscalización. Estamos decididos a ejercer a cabalidad nuestras atribuciones fiscalizadoras para asegurar a la ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de representación lo hagan con equidad, transparencia y utilizando exclusivamente los recursos de fuentes permitidas por la ley. Con información de Susana Cerezo. Notimex. 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 Notimex.